hola cómo están el día de hoy vamos a hacer un dibujo del cuerpo humano de sus partes entonces para eso vamos a empezar a dibujar en este caso vamos a hacer el dibujo de un niño vamos a empezar por los ojitos, hacemos un ojito por acá, otro ojito por este lado las pupilas las pintamos de negro y una vez hacemos una curvita acá para la nariz y una curvita de esta forma para la boca, desde acá vamos a bajar una curvita por este lado, otra curvita por este lado se abre un poco y se encuentran de esta forma, aquí arribita vamos a hacer la parte del cabello vamos a hacer como un mechoncito por acá que baja más o menos hasta acá y por ese lado algo así aquí subimos y vamos a hacer las orejitas, hacemos un circuito por acá para las orejas y aquí arribita terminamos con el cabello, hacemos una línea de esta forma, algo así, ya tenemos entonces la carita del niño vamos a hacer dos líneas para el cuello, unas líneas que se abren, hacemos una curva por acá como para la camisita del niño y bajamos de esta forma así, luego desde acá vamos a salir los brazos, una línea por acá, otra línea por este lado una línea por aquí y otra linecita por acá, vamos a hacer entonces las manitos vamos a hacer aquí una curva para los dedos, dos, tres, cuatro y cinco y lo mismo por este lado, entonces hacemos uno, dos, tres, cuatro y cinco vamos a bajar una línea por acá, otra línea por este lado cerramos la camisita, vamos a hacerle una pantaloneta, de esta forma dos líneas una linecita en la mitad, dos líneas hacia abajo y unimos de esta forma ya tenemos también la pantaloneta y ahora vamos a bajar los pies entonces una línea por acá, otra linecita por este lado una línea por acá y otra linecita por este lado vamos a hacer entonces los pies, sale con una curvita más o menos de esta forma por acá también, una curvita de esta forma y aquí vamos a hacer los dedos gorditos entonces hacemos un dedo, un dedo y aquí pequeños uno, dos, tres, así uno, dos y tres y juntamos esta linecita con esta, esta linecita con esta y así hemos terminado el dibujo ¿qué nos falta hacer? ponerle las partes entonces aquí abajito dijimos que teníamos los pies acá entonces escribimos pies ahora aquí arribita esta parte vendría siendo la pierna por aquí hacemos una flechita y escribimos pierna esta vendría siendo la pierna aquí esta partecita de arriba de la pantaloneta o de la cintura para arriba vendría siendo el tronco entonces hacemos una flechita y aquí le ponemos el nombre entonces este vendría siendo el tronco del cuerpo acá vimos que donde están los deditos es la mano entonces hacemos la flechita y ponemos el nombre entonces esta viene siendo la mano y esta partecita que conecta el tronco con la mano es el brazo entonces por aquí hacemos una flechita y le ponemos la palabra brazo brazo acá lo que conecta el tronco con la cabeza es el cuello de esta forma entonces hacemos la flechita y ponemos cuello y finalmente la cabeza vendría siendo todo esto entonces aquí le ponemos el nombre de cabeza de esta forma entonces hemos terminado el dibujo de las partes del cuerpo humano de una forma muy rápida y muy sencilla y y y y y y y Gracias por ver el video.